Señoras y señores, qué gusto saludarlos. José Luis Cuevas de este lado para platicar de lo que ha sido la calificación a la fase final del clausura 2022 para los rayos del Necaxa. Un partido complicado, trabado, una semana perfecta de nueve unidades, las que ha logrado el equipo de Jaime Lozano y un final de película de esta fase regular del torneo que muy pocos esperábamos. Y me incluyo tomando en cuenta lo que era la fecha 6, lo que era la fecha 7, lo que se veía, pinceladas con un recambio futbolístico y un equipo con Jaime el Jimmy Lozano que mostraba de repente buenos resultados y de repente caía en lo que parecía alcanzar el plantel que sería solamente para tener orden en el torneo. La verdad es que el equipo ha sido contundente desde que ha cambiado a una línea de 4 con 4 volantes y 2 puntas. El equipo ha mejorado muchísimo, se han repartido mejor las opciones de medio campo hacia el frente y bueno, Necaxa está ya calificado a la fase final del torneo. Pero vamos a platicar de lo que fue precisamente sus dos victorias que lo colocan ahí ante el equipo de Tigres, ante el equipo de Puebla y lo que se viene este viernes para enfrentar a Chivas. Así que sin más, arrancamos. ¿Qué rayos pasa con el Necaxa? Vámonos con el arranque de lo que fue todo esto. Si bien es cierto el análisis de Tigres, ya lo habíamos platicado, había quedado por ahí en el tintero que era complicadísimo poder sacar un punto. Saca 3 y no solo ello, hace ver mal al rival, es contundente, aprovecha sus opciones y gana su partido. El equipo de Necaxa, la verdad es que con el planteamiento yo pensé que iba a cambiar a ese 4-5-1, terminó por mantener el 4-4-2 y la verdad es que el equipo se vio bien. Tuvo la contundencia con un Rodrigo Aguirre que realmente sigue mostrando mucha capacidad. Y después, pues bueno, el manejo, la fortuna también porque el gol de Escobosa termina siendo una peinada de Guiñac que le cambia la trayectoria a Nahuel Guzmán y cae la anotación además de la gran actuación de Luis Ángel Malagón. Que sin duda alguna en este repunte que hemos visto de Necaxa ganando sus últimos partidos, la defensa, la solidez abajo y sobre todo Malagón han sido fundamentales para que eso suceda. Eso en el partido ante el equipo de los Tigres. Después el viernes, sin duda el partido más apretado, más complejo que le hemos visto al equipo de Lozano. Fue un partido soso, aburrido, con muy pocas opciones. Se veía venir por cómo venía cerrando Puebla, por cómo venía cerrando Necaxa y porque hasta cierto punto la chamba ya la había hecho en Aguascalientes. Necaxa sacando esa importante victoria ante el equipo de los Tigres. Por ello, hasta el no perder en Puebla, vestía y vestía mucho una semana prácticamente perfecta. La lotería la termina sacando el equipo necaxista con el gol que ya estaremos platicando de Milton Jiménez. Pero primero, lo que fue el once, otra vez vuelve a jugar con ese 4-4-2, un solo cambio. El tema tan particular que fue hasta cierto punto la salida, en este caso de Loso González, la inclusión de Fernando Mesa en el once jugando como contención. Y este cambio es muy interesante a mi manera de percibir lo que es el parado táctico de Jaime, el Jimmy Lozano. Porque esa línea de cuatro que decimos que es flexible y que Oliveros por momentos se mete como un tercer central, se termina por fortalecer cuando de repente veíamos un equipo ido al frente donde Loso González se iba demasiado con Madrigal. O sea, poniendo a Mesa ahí, le da un poco más de libertad a Madrigal que se vaya al frente. Dieter Villalpando otra vez cargado a su derecha sin ser brillante porque le está costando adaptarse en la posición, pero cumpliendo con lo que le pedía el Jimmy, ¿no? Al final creo que eso es lo más destacado. Alguien que sí tenemos que destacar muchísimo es Alonso Escobosa. Alonso Escobosa está recuperando el nivel que le dimos con Ecaxa en el ascenso precisamente ya hace algunos ayeres y después con Santos y cómo llegó incluso a selección en su momento por ahí del 2013 rumbo al Mundial del Brasil 2014. Está volviendo a hacer ese Escobosa con confianza. Pero hay situaciones que de repente se han quedado por ahí con algunas dudas. Por ejemplo, el tema de Luis García lleva dos partidos que juega con la sub-20. Yo no descarto que Luis Arcadio García haya pedido minutos y al ver que no iba a ser tomado en cuenta le haya pedido al Jimmy que le diera opciones cuando menos de jugar en la 20 para no perder ritmo. Alan Medina parece haberle ganado esa posición de suplente con este nuevo parado, ¿no? De suplente de Dieter Villalpando que será sin duda alguna el futbolista que esté por el costado de la derecha si no cambian las cosas y cuando jurado tenga que entrar a la cancha Escobosa tomará el lugar del costado de la derecha y Alan Medina será una opción B o incluso C. Pero sí no deja de sorprender que Luis Arcadio García no esté teniendo ni siquiera convocatorios con el primer equipo. Yo quiero pensar que el futbolista levantó la mano y dijo Profe, si no me va a dar oportunidad a jugar si no entro en planes en estos partidos me gustaría tener cuando menos ritmo y ese ritmo se encuentra con la sub 20. Yo pienso que es así. También pudo ser que el Jimmy le haya dicho A ver, vas a jugar acá porque acá no vas a jugar y te quiero con ritmo. También le pudo haber dicho a turnarlos y ahora lo mejor al que le toque frente a Chivas es a Medina ir a la sub 20. En fin, no sabemos qué es lo que pasa. Lo que es una realidad es que cuando eres técnico te vas a llevar bien solo con 11. Con los otros 10, 12 del plantel te vas a llevar mal o no les vas a caer necesariamente bien. Eso es un hecho. No quiero decir con esto que esté hasta cierto punto incomprendido el grupo, pero se entiende que es bien complicado hacer una alineación y cuando menos no solo la alineación, el roster de los 18 que van justamente a la convocatoria. Pero en la competencia interna hemos visto un Ecaxa que está jugando muy bien al fútbol, que sus dos puntas están acompañándose, que están compartiendo el esfuerzo y eso hace que el equipo realmente apriete desde más arriba y genere obviamente mayores opciones de gol y por ende el resultado que estamos viendo. Yo sigo pensando que Alonso Escobosa es el gran secreto de este 4-4-2 porque es un hombre que se está convirtiendo en el hombre más importante en el desequilibrio del equipo. Ya lo vimos generando con Tigres una jugada que termina siendo gol de Aguirre, un golazo que por ahí el piojo lloraba y reclamaba que podía ser fuera del lugar. Es una jugada donde Escobosa realmente va a presión a pelea. Y bueno, el gol que termina siendo Necaxa en este caso con ese tiro precisamente en pelota parada, termina siendo frente a Puebla uno de esos regalos que vaya que nos había costado tener a lo largo del torneo. Normalmente siempre la fortuna era para el rival, la buena posibilidad de que se diera una jugada de gol era para el rival y ahora parece que el destino está hasta cierto punto haciéndole un guiño al Necaxa porque fue un errorzote entre Aristeguieta y el arquero que no se hablan, dejan la pelota ahí y aprovecha perfectamente como buen goleador Milton Jiménez para hacer el 1-0. Pero Necaxa no estaba siendo brillante, pero creo yo que priorizaba un poquito más su juego en ofensiva y habían unificado muy bien la ofensiva de Puebla y por ello creo que Necaxa estaba hasta cierto punto, si había que hablar de un dominador, Necaxa lo estaba haciendo sobre el Puebla. Ya en la parte complementaria se entiende perfecto lo que hizo el Jimmy, trató de jugar con la necesidad del equipo de Puebla y la figura de Luis Ángel Malagón se fue agigantando. ¿Por qué? Pues porque es un equipo que está ganando el partido porque con ese resultado prácticamente está en la fiesta y había que aguantar como fuera. Ese tipo de partidos cuando te encuentras un gol así, cuando está así de trabado, creo que lo mejor que puede hacer el equipo es tratar de soportar como lo hizo, lo terminan logrando, por ahí hubo una jugada que pudo ser penal, pero que afortunadamente la toma no fue contundente, para mí no había elementos, pero hemos visto otras jugadas donde la toma de repente enseña otras cosas y puede ser penal. En cuanto a los cambios, otra vez Facundo Batista entrando de cambio, tratando de ayudar de media campo hacia el frente, pero la verdad es que sin ser vistoso, sin ser peligroso como delantero, pero entiendo que su función cuando entra es para cerrar juegos, como si fuera en el béisbol un auténtico cerrador, tratar de desquiciar al rival cuando ya tienes el marcador a tu favor. Cuando lo tienes en contra, difícilmente creo que Batista va a hacer solución para poder hacer un gol más. Lo de Tony López también importante, cada vez que entra muestra cosas y el equipo no perdió el orden que era lo que quería el Jimmy Lozano. Y es ahí donde otra vez, ahora sí, Fernando Mesa fue a la banca para la parte complementaria y vimos a Loso González. Entonces, qué diferencia ver a Loso González jugando a tope ese espacio de tiempo que le da el Jimmy a cuando realmente lo vemos hasta el minuto 85 cansado, frenético, metiéndole. Creo que ahí la competencia interna que estamos viendo con Fernando Mesa y Loso González es, si quieres ser más ofensivo, pues bueno, pones a Fernando Mesa para apoyar a tu línea y de alguna manera ya liberas a Madrigal. Si quieres ser un poco más equilibrado, pones a González y a Madrigal y haces que el equipo no se suelte del todo. Vamos, creo que está haciendo sus variantes muy interesantes. Desequilibrios lo estamos teniendo conjurado cuando entra y con Escobosa por izquierda o por derecha. El gol parece que es una broma de mal gusto, pero Rodrigo Aguirre ya se acerca el tema de la renovación. Está arreglando incluso detalles porque hay que recordar que llegó a préstamo, se extendió el préstamo y parece que ya se dio cuenta que se acaban los meses de contrato asegurado y la verdad es que Aguirre está haciendo goles como creo yo tuvo que hacerlo desde la arranca, aunque las lesiones no lo dejaban. Nueve goles en el torneo no es una mala cifra para Rodrigo Aguirre y bueno, Milton Jiménez siempre pundonor, lucha, esfuerzo y ahí está el equipo de Necaxa con esos dos puntas y el orden en defensa, esa línea de cuatro que ahora con Olivero se ha venido a fortalecer. También hay que destacar a Brian García, el guamerusito está dando grandes partidos porque hay que recordar que él no era lateral, era volante, era carrilero, era un poco más con un corte ofensivo y la verdad está haciendo cosas muy interesantes como lateral, incluso por momentos llegó a jugar como central, recordarán con aquella línea de tres del señor Pablo Guede en su momento y siempre ha cumplido el guamerú y bueno, de Alexis Peña y de Formiliano poco que decir, poco que agregar, dos futbolistas muy importantes. Madrigal ha sido el mejor refuerzo, me atrevería a decir, de esos que no te gustan, que llegan como especie de transferencias, como que nadie los quiere y termina por convertirse en un refuerzo. Fernando Madrigal ha sido fundamental, importante sobre todo porque el Jimmy le ha logrado encontrar esa posición en el terreno de juego. De ahí en fuera, Dieter Villalpando ha tenido grandes partidos, fue importante cuando el equipo del Jimmy no encontraba, era de lo poco rescatable y bueno, siempre ha sido rentable. Así que ahí está el Necaxa. ¿Qué viene para el Necaxa? El viernes se juega el lugar en lo que va a ser la recalificación del fútbol mexicano. Bueno, atención con los siguientes escenarios porque va a ser bien complicado que podamos asegurar en dónde va a quedar ubicado el Necaxa. Importante que enfrentes a un rival que tiene la misma cantidad de puntos que tú, una mejor diferencia de goles como lo es Chivas, pero si le ganas, lo vas a superar en puntos. Necaxa es noveno antes de arrancar la fecha. Necaxa puede acabar cuarto, pero puede acabar cuarto con un auténtico milagro porque equipos como Puebla o como Atlas tienen diferencia de más siete y más seis. Es bien complicado que Necaxa gane 3-0 y estos equipos pierdan 3-0, por poner un ejemplo para que Necaxa lo supere. Por ello creo que no se va a dar que se quede en cuarto o tercero en la tabla. Pero sí creo que Necaxa puede aspirar al séptimo, cuando menos, porque Cruz Azul y América se van a enfrentar, se van a quitar puntos. Si llegaran a empatar, si Necaxa gana, supera a Cruz Azul, igualaría al América en puntos. América tiene una gran diferencia de goles, no va a superar en este caso en puntos. Y bueno, tomando en cuenta lo que ha hecho el América al momento, también es algo a destacar, pero analizar de nuestra liga, ¿no? Porque si recordamos esas seis victorias del América, la primera de ellas fue ante el Necaxa y la verdad es que no se veía... Bueno, ante el Toluca y después con Necaxa fue la segunda, pero son de esas victorias fortuitas como la que tuvo Necaxa en Puebla, me atrevería a decir, aunque mejor trabajadas, porque no fue hasta el último minuto como fue esa de América. En fin, lo peor que le puede pasar a Necaxa, ¿por qué Necaxa ya está calificado a la fiesta? Por cómo se han dado los resultados. Lo peor que le puede pasar es que quede en el lugar once de la tabla y para que quede en el lugar once de la tabla tiene que ganar el León y tiene que hacer una diferencia de goles importantes el equipo de la fiera para que pueda superar a Necaxa en puntos. Tiene menos cinco el León, yo no creo que pueda pasar ello. Es lo peor que pudiera pasar. Lugar once, lo mejor lugar cuatro o tercero. Mejor dicho, puede todavía Necaxa quedar en tercero. Sin embargo, sabemos que por la diferencia de goles va a ser bien complicado o que quede en el once o que quede en el tercero o cuarto. Es decir, no iría a liguilla directa. Lo que yo veo más sensato es que Necaxa le haga partido a Chivas. No podemos darlo por un hecho que es una victoria, pero sí creo que tiene argumentos Necaxa para jugarle de tú a tú al Guadalajara y por qué no creer y soñar con la victoria ante el equipo de las Chivas. Lo que hablaría de que llegas a la liguilla sólido y fuerte. Y lo más importante, te juegas como tal la posibilidad de jugar tu partido de repesca en casa. Eso es a lo que tiene que apostar Necaxa. Puede ser que te toque Chivas en la recalificación. Puede ser que te toque Monterrey, como en este momento está. Puede ser que te toque por ahí un León. Puede ser que te toque un San Luis. Puede ser que te toque, vamos, hasta un Cruz Azul. Se puede dar, pero lo más importante es recibir. Necaxa, si gana, recibe en la liguilla. Eso es prácticamente un hecho. ¿Por qué? Porque, insisto, Cruz Azul y América se van a quitar puntos. Entonces, Monterrey creo que le va a ganar a Xolos. Le vas a ganar a Chivas y eso te va a poner a recibir. Por ello, creo que es fundamental aspirar a ganar en la última fecha para tener la recalificación en el Estadio Victoria. Que esperemos no sufra grandes daños y que esperemos esté listo para lo que va a ser la recalificación. Si no, si llegamos a perder frente a Chivas, si llegamos a empatar, pues bueno, va a ser de visitante, va a ser quizá frente a la América o frente a Cruz Azul en el Azteca, que no lo vería mal, la verdad. Y si no, va a ser en Monterrey, que ahí ya creo que se puede empezar a complicar por el tamaño de plantel entre uno y otro. En fin, creo que Necaxa, con lo que ha demostrado, tiene argumentos para pelear, para avanzar a la recalificación, ir partido a partido, pero sí le veo argumentos para poder en casa solventar un partido a juego único y avanzar a la llamada liguilla del fútbol mexicano. Ya en cuartos ya veremos qué toca, pero este equipo ha demostrado competirle a equipos como Tigres, ha demostrado competirle a equipos como Puebla, el mismo Atlas que te ganó, creo que tuvo argumentos. El único que te borró y fue en gran medida por situaciones de aquel equipo de Pablo Guede, creo que fue Pachuca de ahí en fuera, Necaxa, y este torneo ha demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Viernes 7 de la noche, Necaxa enfrenta en el Victoria al Guadalajara y está obligado a ganar para recibir la repesca del fútbol mexicano, que dicho sea de paso, en cuestión de lana, la directiva le debe interesar y muchísimo. Así que esperemos se pueda dar un buen partido y estaremos atentos de lo que suceda el viernes en el Victoria. Yo los dejo, les invito a que se suscriban al canal, que compartan, que dejen sus comentarios y estamos desde luego para cualquier información de los rayos del Necaxa. Fuerza rayos y que gane el Necaxa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.